Hoy en tu sección en mi país estaremos hablando sobre una orquesta sinfónica muy importante para Venezuela y Latinoamérica. La han nominado numerosas ocasiones en los premios Grammy. Es la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. ¡Comencemos! La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar es una de las orquestas más importantes de Venezuela. Y Latinoamérica, nominada en numerosas ocasiones a los premios Grammy. Fue creada el 12 de febrero de 1978 por el maestro José Antonio Abreu. Y cuenta con muchos instrumentistas de alto nivel, entre los que destacan los violinistas. Jesús Hernández, el cual fue concertido titular por más de 30 años. Ramón Román. La orquesta es el producto más acabado del Sistema de Orquesta Juvenil de Venezuela. Fundado por el maestro Abreu en 1975. Los integrantes de la orquesta provienen de diversas partes de Venezuela. Y se considera que son los mejores de cada una de las orquestas locales. Esto ha sido todo por hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!